Para todos mis hermanos latinos, Feliz Navidad de su amigo Fred Huerta ¡Súbeme! Estamos de Navidad, se escucha el tamborilero Campanitas, campanitas, se escucha un foro en el cielo Las piñatas y buñuelos, nos vamos a preparar Porque se acerca la fiesta, la fiesta de Navidad Porque ya llegó la fiesta, la fiesta de Navidad Que este año no haya tristezas, le pido a mi Dios del cielo Que no nos falte su ayuda, ya nos cobre su consuelo Para que todos se alegren, cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones, que nadie esté triste vamos a brindar Levanten el alma y los corazones, porque llegó Navidad De Año Nuevo y Navidad, les deseamos felicidad De Año Nuevo y Navidades, yo les traigo mil felicidades ¡Suscríbete al canal!